La agencia estatal de noticias sirias, Sana, informa que armenos 20 civiles han muerto y otros 40 fueron heridos durante los ataques aéreos liderados por Estados Unidos sobre un pueblo de la norteña provincia de Alepo. Las viviendas del pueblo de Ndulsana también fueron dañadas durante los ataques. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos indica que el número de muertos asciende a 33 y destaca que es muy probable que esta cifra aumente debido a la cantidad de personas con heridas graves.